Un sumergible nuclear de clase Vanguard de la Marina Real Británica con 140 personas a bordo casi se hunde en el Atlántico debido al mal funcionamiento de uno de los medidores de profundidad, reportó el tabloide de San El Domingo. De acuerdo con el medio, el submarino que transportaba misiles balísticos intercontinentales de tipo Trident II, se preparaba para iniciar la patrulla, cuando los sensores dejaron de mostrar datos relevantes. Esto hizo pensar a la tripulación que el vehículo permanecía en el mismo nivel, aunque en realidad seguía sumergiéndose. Cuando el aparato se aproximaba a la llamada zona de peligro, es decir, a una profundidad cercana al nivel de inmersión más bajo posible, los ingenieros notaron una diferencia en las mediciones de los aparatos y dieron la voz de alarma. No es tarea de los ingenieros controlar la profundidad del submarino, pero vieron a qué profundidad estaban y se dieron cuenta de que algo iba mal, señaló a Desanuma Fuente Anónima. Técnicamente el sumergible aún estaba a una profundidad en la que sabemos que puede operar, agregó, expresando que en caso de un buceo profundo planificado toda la tripulación está enviada a estaciones de acción. Eso no había ocurrido, el submarino no debía estar allí y seguía buceando. Y si hubiera continuado, realmente no vale la pena pensarlo, subrayó la fuente. Desan afirmó que no revelaría datos concretos sobre la profundidad y el submarino por motivos de seguridad. A su vez, la marina expresó, no hacemos comentarios sobre las operaciones. Nuestros submarinos siguen desplegados en todo el mundo para proteger los intereses nacionales. El jefe del Pentágono estadounidense, Lloyd Austin, llegó a Kiev para mantener conversaciones con los líderes ucranianos, como anunció en las redes sociales. Acabo de llegar a Kiev para reunirme con los dirigentes ucranianos, escribió Austin. También enfatizó su intención de transmitir un mensaje del firme apoyo de Estados Unidos a Ucrania, tanto ahora como en el futuro. La visita de Lloyd Austin a Ucrania es significativa a la luz de los acontecimientos mundiales actuales. Esto se debe al hecho de que anteriormente hubo sugerencias de que Washington tiene la intención de pasar a apoyar a Israel en lugar de a Ucrania. Mientras tanto, el ex embajador de Ucrania en Estados Unidos, Valery Chaly, expresó su preocupación por las perspectivas de una nueva asistencia militar de Estados Unidos. Señaló que a la luz de la actual situación política en Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta la posición de los republicanos, este proceso puede retrasarse. Noticias de Argentina, último minuto. El libertario Javier Miley, candidato de la Libertad Avanza, LLA, ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha enviado un telegrama de felicitación a Javier Miley por su victoria en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en Argentina, comunicó este lunes el Kremlin. Entre otras cosas, Putin le deseó suerte a Miley en la actividad responsable en la jefatura del Estado, así como también le deseó salud y bienestar. Según el mandatario de Rusia, las relaciones ruso-argentinas se basan en buenas tradiciones de amistad y respeto mutuo. Esperamos seguir desarrollando una asociación estratégica con Buenos Aires en diversos ámbitos. Señaló. Previamente el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, dijo que Moscú siguió las declaraciones hechas por Miley durante su campaña electoral, y que adoptara la respectiva postura por lo que diga después de su investidura. La reacción de los medios de comunicación occidentales no se hizo esperar. The Washington Post tildó al político de radical libertario, sin experiencia de gobierno, similar al expresidente estadounidense Donald Trump, y asegura que ha aplastado al establishment político, por lo que el país latinoamericano se prepara para el giro más brusco a la derecha en cuatro décadas de democracia. Massa trató de atizar el miedo a una presidencia de Miley que, según ellos, podría amenazar la democracia y el modo de vida de Argentina. Pero, al final, la ira se impuso al miedo. Para muchos argentinos el mayor riesgo era más de lo mismo, señala el diario estadounidense, destacando que Miley ha sido el candidato más votado en un balotaje en Argentina desde 1983. Asimismo, considera que su triunfo podría tener un efecto sísmico en la economía argentina en los próximos días, con profundas implicaciones para la región y el mundo. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. Ya que existe el riesgo de que surjan tensiones con los gobiernos de izquierda de América Latina, incluido su vital socio comercial y vecino Brasil. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Así como convertirse en el antagonista más ruidoso de China en la región. Por su parte The Guardian afirma que la victoria en las presidenciales de Argentina de un volátil libertario de extrema derecha, catapulta a la segunda mayor economía de Suramérica hacia un futuro impredecible y potencialmente turbulento. El diario británico que asevera que la ciudadanía reaccionó con una mezcla de alegría, aprensión y rabia. Destaca que el triunfo de Milley ha sido celebrado por otras grandes bestias de la ultraderecha mundial, incluyendo el expresidente brasileño Jair Bolsonaro que ha prometido asistir a su investidura, y el propio Trump, así como por Elon Musk, propietario de la red social X. Entretanto el periódico estadounidense The Wall Street Journal reporta que el líder de LLA, que ha ganado notoriedad a nivel nacional al hablar en contra de lo que denomina la casta política deshonesta, contó con el apoyo de los jóvenes, especialmente hombres con problemas para encontrar un buen trabajo. Rusia siguió las declaraciones hechas por Javier Milley, quien ganó en las elecciones presidenciales en Argentina, durante su campaña electoral y adoptara la respectiva postura por lo que diga después de su investidura. Declaró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. Además, Peskov destacó que Moscú respeta la elección del pueblo argentino. El vocero abogó por un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales y espera que se aclare la posición del líder electo de Argentina. Durante la campaña electoral, Milley expresó su rechazo a las relaciones con Brasil, China y Rusia en caso de resultar ganador de los comicios. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. El presidente de Rusia Vladimir Putin no entra ahí. El mandatario de Brasil, Luis Inácio Orlula da Silva, no entra ahí, manifestó. Milley, líder de la libertad avanza, LLA, ganó el domingo en los comicios presidenciales en Argentina. En su primer discurso tras conocerse el resultado de las elecciones, el político aseguró que a partir de esta jornada, comienza la reconstrucción del país y el fin de su decadencia. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha transmitido este lunes las felicitaciones de Pekín a Javier Milley por ganar las elecciones presidenciales en Argentina. La vocera recordó en rueda de prensa que China y Argentina establecieron relaciones diplomáticas, hace más de medio siglo y siempre se han adherido a los principios del trato igualitario, respeto y beneficio mutuo. El desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambas naciones se ha convertido en un consenso general y ha beneficiado a ambos pueblos, agregó. Milley prometió romper los lazos empresariales con China y señaló que no solo no hará negocios con el gigante asiático, sino que tampoco los hará con ningún comunista. La OTAN cierra fronteras e intenta bloquear el acceso a la región de Kaliningrado. Finlandia ha decidido cerrar efectivamente las conexiones terrestres con Rusia, y ahora Estonia y Noruega también están considerando la posibilidad de seguir este ejemplo. Estas medidas se consideran parte de una estrategia más amplia de los países occidentales para bloquear la región de Kaliningrado. Además existe una tensión creciente en la región debido a las declaraciones de Copenhague sobre el posible cierre de vías navegables a barcos rusos y un aumento de la presencia militar estadounidense. Los ejercicios planeados por la OTAN en la zona también están aumentando las tensiones. Importantes fuerzas militares de países occidentales ya están estacionadas alrededor de la región de Kaliningrado, incluidas unidades estadounidenses y tropas polacas y lituanas. En particular, se espera que la 42ª Brigada de Tanques Lituania se despliegue cerca del corredor de Subalki. El número total de tropas de la OTAN en esta región podría llegar a aproximadamente 70.000 personas. El entrenamiento mejorado para las divisiones militares polacas ubicadas cerca de Kaliningrado incluye armas y ejercicios modernos. En febrero-marzo de 2024 están previstas maniobras a gran escala del grupo de la OTAN, destinadas a la coordinación de fuerzas de combate. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, José Borrell, declaró en una entrevista con El País publicada este lunes que si Israel quiere construir la paz, no puede sembrar más serio. Un horror no justifica otro horror, defendió. Agregando que lo que le ha hecho jamás a Israel es tremendo, pero la guerra tiene sus reglas, y los bombardeos tienen que tener en cuenta las víctimas que están causando. Hay fotos satélites donde se ven bloques enteros, manzanas enteras, desplomadas, denunció el jefe de la diplomacia europea. Asimismo Borrell mostró su preocupación por una nueva explosión de violencia en Cisjordania, donde los palestinos tienen poca capacidad de defensa. Así como por la internacionalización del conflicto con un involucramiento en la guerra de la organización chiita Hezbollah en el Líbano. El alto diplomático confesó ser un poco pro-palestino. Así que me temí que habría una acogida más fría, pero no, señaló. Por otro lado, al ser preguntado por Aljaceera si consideraba el ataque de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre como un crimen de guerra, Borrell no dudó en responder que sí. Lo que ocurrió fue una matanza de civiles sin motivo alguno, subrayó. Sin embargo, al ser cuestionado por los ataques aéreos israelíes contra la franja de Gaza, rechazó usar el mismo calificativo, alegando que él no es abogado, y que existe la Corte Penal Internacional, que se hará cargo de la investigación. El ejército de EU llevó a cabo la semana pasada una exitosa prueba de certificación de un nuevo cohete fabricado por la compañía Lockheed Martin, el misil de ataque de precisión-precisión Strike Missile, PRSM por sus siglas. El modelo se presenta como un sustituto del misil táctico MGM-140 ATACMS, que está actualmente en uso, y tendrá capacidad para alcanzar objetivos a distancias de al menos 500 kilómetros. Aunque en esta ocasión impactó en un blanco situado a menos de 85 kilómetros de la lanzadera. El disparo en el polígono de misiles de Wittesands, en el estado de Nuevo México, se realizó desde una unidad del sistema IMARS, para el que sirven también los misiles ATACMS, mientras que el nuevo producto de Lockheed es compatible, asimismo, con el sistema de lanzacohetes múltiple M270A2. Los resultados preliminares de la prueba muestran que el misil PRSM Increment 1 tuvo un rendimiento nominal en términos de trayectoria de vuelo, la letalidad, el ángulo de ataque casi vertical y la altura de la explosión previstos. Resumieron los militares en un comunicado emitido el viernes pasado. Se prevé un informe final de la prueba de vuelo para diciembre de 2023, añadieron. Se espera que el PRSM Increment 1 comience a reemplazar las municiones existentes desde 2024 y que tenga un alcance y una letalidad significativamente mayores que los de largo alcance. Lockheed declaró que tiene tres contratos de producción para fabricar misiles adicionales con capacidad operativa temprana y el último pedido se lo adjudicó en septiembre, recoge el portal especializado Breakin Defense. Desde mediados de octubre pasado, las Fuerzas Armadas de Ucrania han utilizado misiles estadounidenses Atakms con bombas de racimo contra las tropas rusas en múltiples ocasiones. Entre el 27 y el 28 de ese mes, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro misiles Atakms lanzados por militares ucranianos en el transcurso de 24 horas. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró que el conflicto con Rusia no terminará pronto. Así lo manifestó durante una reunión con Lachlan Murdoch, director general de Fox Corporation, y con los periodistas Benjamin Hall, de Fox News, y Jerome Starkey de The Sun, según un comunicado oficial. Por alguna razón, la gente lo trata como una película al conflicto y espera que no haya largas pausas en los acontecimientos, que la imagen ante sus ojos cambie siempre, que haya alguna sorpresa cada día. Pero para nosotros, para nuestros soldados, esto no es una película. Son nuestras vidas, señaló el mandatario ucraniano. Esto es trabajo duro diario, y no todo terminará tan rápido como nos gustaría, pero no tenemos derecho a rendirnos y no lo haremos, agregó Zelensky. Asimismo, el presidente agradeció a Murdoch por su visita, argumentando que esto es una señal de apoyo muy importante en un momento en el que el foco de atención se centra en otros acontecimientos del mundo. Zelensky habló también de la actual situación en el frente, de la motivación y determinación del pueblo ucraniano, así como de la importancia de mantener la atención del mundo sobre Ucrania. A principios de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, advirtió que el conflicto ruso-ucraniano puede prolongarse durante años, y desgastar, a Ucrania, reconociendo que Rusia está en una mejor posición, dada su mayor población y una economía más robusta con mayores recursos. Además, reconoció la falta de avances en la contraofensiva ucraniana. Por su parte, Zelensky mostró su desacuerdo con Zaluzny. No estamos en un punto muerto. Rusia controla el cielo. Nosotros cuidamos de nuestros militares, aseveró el jefe de Estado ucraniano. ¿Cómo superar esto? Los F-16, tenemos que esperar a que los muchachos aprendan a manejar los cazas, a que regresen. Cuando hay defensa aérea en el frente, los militares avanzan y utilizan equipos, añadió. Mientras el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrey Yermak, señaló que los combates podrían terminar abruptamente, pero nadie puede saber cuándo esto ocurriría exactamente. En comparación con una carrera de 100 metros, por ejemplo, creo que ya hemos corrido 70 metros. Pero estos últimos 30 son los más duros, declaró Yermak.